Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. O sea, así o más luz. Vas a tener una luz importante en tu vida que te va a hacer crecer en todas las formas. Recuerda que estás hecho para triunfar, para tener el éxito y esta semana se te van a dar las energías y los movimientos que estabas esperando para estar mejor. Que la carta del sol nos dice, sí, lo lograrás en todas las formas. Que vendrán dos golpes de suerte y una estabilidad de trabajo que estabas esperando. Eso sí, en cuestiones de escuela, vas a tronar una materia o dos. Ponte a estudiar. Eso de andar con los amigos y amigas está bien. De andar en la fiesta está bien. Pero hay que darle tiempo al tiempo. Hay que darle tiempo al tiempo todo, Sagitario. Muy mal, muy mal. Recuerda, levántate temprano. Organiza tu tiempo. Para que te alcance todo. Te van a regalar una mascota. Qué bueno. El Sagitario es muy bueno para las mascotas. Porque les vienen muchos amores nuevos al Sagitario. Qué bueno, me da gusto. Y aparte te dice la carta del unicornio. Confianza en ti mismo que estás progresando. Honestidad ante todo. Cuando tú quieres algo en la vida decirle, quiero estar contigo. Honestidad ante todo. Si no quieres estar allí, pues honestidad ante todo. Sabes que me gustas para esto, nada más. Ni me voy a casar contigo, ni me pienso vivir contigo. Honestidad ante todo. Recuerda que estás en ese tiempo de formar algo para tu patrimonio. Compra un carrito, un cochecito, un terrenito. Y vas a ver que las cosas se van a dar fáciles y como tú deseas. Gracias. 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 Gracias.